Aleluya, Señor Si es Padre bendito Si es la honra y la gloria, Padre bendito Recibe pues la adoración Estando aquí en este mundo Oh, Señor amado, gracias, Padre Encuestos al pecado Ayúdanos, bendito Dios Y líbranos, Padre, Padre bueno Pido mi ayuda es, Maestro Ayúdanos, Señor Me libres de toda tentación Aleluya, santo es tu nombre, Padre bueno Ayúdame, oh Jesucristo Gracias, gracias, Señor Porque sé que siempre está a nuestro lado Y líbrame de la maldad No, Señor, gracias, Padre No me sueltes de tu mano Nunca nos sueltes, Padre bendito Nunca nos sueltes, Señor Ayúdame, por favor Quédate con nosotros, Padre bueno Ayúdame, oh Jesucristo Ayúdame, oh Jesucristo Gracias, Señor Por la vida que nos prestes, bendito Dios Y líbrame de la maldad Gracias, 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 Padre santo No me sueltes de tu mano Te alabamos y te bendecimos Te alabamos y te glorificamos, Señor Ayúdame, por favor Gracias, Padre, gracias Y ayúdanos, Señor Que en los momentos de lucha se crema Ayúdanos, Señor En lucha estoy en este mundo Llevando el Evangelio Saliendo, Padre, para llevar tu palabra, Señor Cada día Dedicando tu palabra Oh, Espíritu Santo, Dios A todo aquel necesitado Bien, bendito Dios En tu mano preciosa, bendito Padre Ayúdame, oh Jesucristo Ayúdame, oh Jesucristo Ayúdame, oh Jesucristo Ayúdanos, Señor Y líbrame de la maldad Es tuya la honra y la gloria, Señor Me sueltes de tu mano Ayúdame, oh Jesucristo Ayúdame, oh Jesucristo Ayúdanos, Padre, a hacerte bien Ayúdame, oh Jesucristo Y líbrame de la maldad Ayúdanos, Padre, a predicar tu palabra, Padre Ayúdanos, Jesús Ayúdanos, Jesús Por que haya lucha sin pruebas Ayúdanos, Jesús ¡Gracias!